¿Qué onda, mami? Hace tiempo que no sé na' de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo Pa' ti tiene sentido O si es que ya lo has dejado en el olvido Porque tu nombre me atormenta la razón Todavía te tengo agendada con un corazón Tú no personalizado, mensaje destacado Preguntándome por qué me he fracasado Nena, ¿cómo acabo olvidarme de ti? Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di No hay tantas cosas que me faltaron por darte Yo no solo quería desnudarte Baby, no vuelvas a equivocarte Cuando busques amor en otra parte Y sabes que en la cama yo fui tu profesora Confiésale quien te enseñó lo que sabes ahora Dime si escuchas mis canciones en la emisora Porque de todas esas tú fuiste la inspiradora Y ahora ando buscando una respuesta Y vos no me contestas Que es lo que hice mal Que es lo que hice mal Nena, ¿cómo acabo olvidarme de ti? Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di Yo ando mami, hace tiempo que no sé na' de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo A ti tiene sentido O si es que ya lo has dejado en el olvidado Nena, ¿cómo acabo olvidarme de ti? Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di Dímelo, dímelo, dímelo Tómala, bocina Que llegó la buena de Argentina Dímelo, yo ni te ni tú, baby Dímelo, yo ni tú, baby Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Gracias.